Este próximo 13 de marzo, los colombianos tienen una cita con la democracia y en los departamentos del Meta, Guaviara y Bopez, más de 5.000 hombres de nuestra 4ª División serán los custodios de los comicios electorales, para que la población se sienta tranquila y ejerza su derecho al voto. En el Meta, tenemos un gran compromiso en 23 municipios del departamento, asimismo en dos municipios más del departamento de Cundinamarca. En muchos de estos, contamos con una infraestructura especial, que es la infraestructura crítica, razón por la cual multiplicaremos todos nuestros esfuerzos operacionales. Voy a darle cambio al comandante de la 7ª Brigada. Siga el comandante de la 7ª Brigada. General, me reporto, sino más especial, las tropas de la 7ª Brigada ya se encuentran desplegadas a lo largo y ancho del departamento del Meta, con más de 1.500 hombres en los 240 puestos, en las 2.193 mesas de votación, para garantizar los comicios electorales y el libre derecho al voto del pueblo metense, mi general. Hacia el sur del área asignada de la 4ª División, encontramos el departamento del Guaviare, región que cuenta con activos estratégicos fundamentales para el país, que antes, durante y después de las elecciones, estarán custodiados por nuestras tropas. Voy a darle cambio al comandante de la Brigada 22. Siga el comandante de la Brigada 22. Comandante de la Brigada 22 de Selva, me presento sin nueva especial. Ya estamos completamente listos, con más de 750 hombres en el departamento del Guaviare y en los municipios de Puerto Concordia, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. Cubrimiento al 100% en los 34 puestos de votación y 215 mesas, con el fin de garantizar que los guaviarenses se puedan desplazar en las vías primarias, secundarias y terciarias para cumplir el derecho del voto. Los soldados de la Brigada 22 unidos, protegemos la democracia. Cambio. Es un gran reto que tenemos los soldados de la Cuarta División en el departamento del Baupés. Allí, gran parte de la población está compuesta por comunidades indígenas, que son fundamentales para mantener en vivo el gran baluarte cultural de la nación. Por eso, es sumamente importante que las personas de estas comunidades especialmente se sientan tranquilas con su Ejército Nacional para que salgan a las urnas a vivir estas fiestas democráticas. Voy a darle cambio al comandante de la Brigada 31. ¡Siga al comandante de la Brigada 31! Recibido mi general, comandante de la Brigada 31, me presento sin novedad especial. Ya estamos listos de Mitubaupés, región poblada por 27 etnias. Tendremos 25 puestos de votación custodiados por aproximadamente 2.000 hombres para llegar a lugares como Yabaraté, Camanados, Mandí, Bocas de Arara, Piracuara y otros puntos alejados de nuestra jurisdicción. Esto lo logramos gracias a la pericia y el compromiso de los soldados de la División de Aviación y Asalto Aéreo, quienes trasladaron y desplegaron a las tropas en sitios de difícil acceso a través de movimientos de asalto aéreo. De esta manera, ya nuestros soldados se encuentran en tierra, asegurando las áreas asignadas para que los baupenses puedan ejercer libremente su derecho al voto. ¡Cambio, mi general! Desde el mes de octubre, cuando se activó el Plan Democracia, hemos trabajado articuladamente con todas las autoridades gubernamentales, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con la Registraduría y con todas las Defensorías del Pueblo en los tres departamentos, indicando cuáles son las alertas electorales y así, de esta manera, entrar a prevenir cualquier hecho que pueda generar algún tipo de amenaza que se pueda presentar. A todos los colombianos del Departamento del Meta, Guaviar y Bopez, los invitamos a decirles sí a este compromiso con la democracia. Ustedes tienen la oportunidad de escoger el futuro de cada una de sus regiones. Nuestra misión es trabajar por su seguridad, y ustedes y nosotros podemos hacerlo tranquilamente en estas elecciones. Si conoce de alguna situación que pueda generar algún tipo de riesgo en sus regiones, recuerde que nos pueden avisar y nos dan aviso a todas las autoridades de estas regiones.